¡Al trote! ¡Más de prisa! ¡Más de prisa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Botiquín, gózase eso! Hemos tomado el objetivo de... ¡Ahí va, Botiquín! ¡Que alguien nos atraiga! ¡Usa el botiquín! ¡Tome un botiquín! ¡Explorador enemigo avistado! ¡Un botiquín! ¡Tenga! ¡Tenga, un botiquín! ¡Mirce falta munición! ¡Hemos perdido el objetivo Foxtrot! ¡El enemigo se ha hecho con un objetivo! ¡No se rindan, muchachos! ¡¿Han visto? ¡Un tanque enemigo! ¡Veo! ¡Un tanqueh! ¡Estoy viendo a un explorador enemigo! ¡Ahí va un botiquín! ¡Botiquín, ahí va! 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 ¡Hemos perdido el objetivo Echo! ¡Enemigos ya entran con un objetivo! ¡Lleva, compañero! ¡Puedo subir! ¡Vamos a partir! ¡Estoy viendo un médico! ¡Un botiquín para usted! ¡Es un mecánico enemigo! ¡Atención! ¡A nada más! ¡Tome! ¡Un botiquín! ¡Estoy sin munición! ¡Tenga! ¡Un botiquín! ¡Munición! ¡Ahí la tiene! ¡Hemos tomado el objetivo ECO! ¡Esa munición! ¡Lleva su nombre! ¡Ahí va, botiquín! ¡Gracias, compañero! ¡Recoja esa munición! ¡Médico enemigo a la vista! ¡Tome la munición! ¡Avistad a una ametralladora enemiga! ¡Avistad a una ametralladora enemiga! ¡Estamos perdiendo el objetivo Delta! ¡Avistad a una ametralladora! 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 ¡Es enemigo! ¡Pero médico es enemigo! Hemos tomado el objetivo, Delta. ¡Médico enemigo! ¡Allí! ¡Médico! ¡Munición! ¡Ahí la tiene! ¡Toma esta munición! ¡Botequín! ¡Ahí va! ¡Munición para usted! ¡Munición! ¡Justo aquí! ¡Por allí hay un mecánico enemigo! ¡Cuidado! ¡Un médico! ¡Médico! ¡Médico! ¡Toma! ¡Médico! ¡Gracias! ¡Un botiquín para usted! ¡Yo me ocupo de las heridas! ¡Use el botiquín! ¡Es un médico enemigo! ¡Me han herido! ¡Yo le curo! ¡Esas heridas! ¡Yo me ocupo! ¡Tanque enemigo por allí! ¡Deja que le cosa la herida! ¡Aquí hace falta un médico! ¡Tengo un médico a la vista! ¡Tome un botiquín! ¡Muchas gracias! ¡Hemos perdido el objetivo eco! ¡Usa el botiquín! ¡Usa el botiquín! ¡Botiquín! ¡Botiquín! ¡Cóstase eso! ¡Un botiquín! ¡Tenga! ¡Munición! ¡No me queda! ¡Munición! ¡No me queda! ¡Hemos tomado el objetivo bravo! ¡Avión enemigo avistado! ¡Un avión! ¡Un avión! ¡Allí! ¡Es un avión enemigo! ¡Estamos perdiendo el objetivo Delta! ¡Están atacando! ¡No les entreguen el objetivo! ¡Están atacando! ¡Hemos perdido el objetivo Delta! ¡El enemigo es bien conciertos! ¡Vamos a recuperarlos! ¡Tome un botiquín! ¡Miren allí! ¡Un médico! ¿Hemos tomado el objetivo, Foxtrot? ¿Hemos perdido el objetivo, Charlie? ¡Hemos perdido el objetivo, Bravo! ¡Han invadido nuestros objetivos y han tomado... ¡Ahí va un botiquín! ¿Quiere que le cosa la herida? ¿Quiere que le miren las heridas? ¡Le debo una, compañero! ¡Un botiquín para usted! ¡Hemos tomado el objetivo, Delta! ¡Hemos tomado el objetivo, Echo! ¡Tengo un médico ahí mismo! ¡Un avión! ¡Ahí arriba! ¡Tengo un batido! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Dame un botiquín! ¡Está bien, amigo! ¡No, compañero! ¡Botiquín! ¡Úselo! ¡Mecánico enemigo avistado! ¡Puedo... ¡Tome! ¡Un botiquín! ¡Se agradece! ¡Use el botiquín! ¡Tome! ¡Un botiquín! ¡Un médico por allí! ¿Quiere que le cosa? ¡Botiquín! ¡Cósase eso! ¿Está herido? Voy a curarle. ¡Use el botiquín! ¡Botiquín! ¡Puedo coserle las heridas! ¡He visto un médico! ¡Botiquín! ¡Botiquín! ¡Tú eres un explorador! ¡Botiquín! ¡Pierta! ¡Pierta! Hemos perdido el objetivo, Charlie. ¡Un botiquín, venga! Ya está. ¡Cionado! ¡Vamos! ¡Ahí va un botiquín! Deja que le cosa la herida. Ha llegado un tren blindado enemigo. ¿Quién tiene munición? ¡No hace falta munición! ¡Necesito munición! ¡Tome! ¡Un botiquín! Le han herido, yo le curo. Por allí un explorador enemigo. ¡Tome un botiquín! ¡Tome un botiquín! ¡No! ¿No quería que le cosa? ¡No voy a curármela! ¡No voy a curármela! ¡No voy a curármela! ¡Hemos tomado el objetivo alfa! ¡Controlamos todos los objetivos! ¡Hemos perdido el objetivo bravo! ¡Nosah! ¡Resposite! ¡Gracias! ¡Nosah! ¡Respostame! ¡Ah! Bueno, ¡ deserveés! ¡Gracias! ¡Joder! ¡No! 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 ¡Hay un tren blindado enemigo! ¡Hemos perdido el objetivo, Charlie! ¡Estoy herido! ¡Necesito un médico! ¡Estoy herido! ¡Ayuda! ¡Necesito más balas! ¡Ametralladora pesada de las suyas! ¡Estoy herido! ¡Médico! ¡Hemos perdido el objetivo, Alfa! ¡Necesito un médico! ¡Me han dado! ¡Necesito un médico! ¡Hemos tomado el objetivo, Bravo! ¡Ametralladora enemiga! ¡Tenidos! 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 ¡Es un explorador enemigo! ¡Hemos perdido el objetivo, Foxtrot! ¡Vamos! ¡Me queda munición! ¡Hay munición! ¡Tómela! ¡Hemos tomado el objetivo alfa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!